¿Qué es la directriz bajista? Recientemente los títulos de Ferrovial dejaban un importante hueco alcista a los 17,16 euros, ahora soporte, superando además a la directriz bajista que une a los impecables máximos decrecientes desde octubre de 2015. Las últimas caídas, aunque ligeras, encajan a la perfección dentro de lo que sería un apoyo o throwback a la antigua directriz bajista, ahora soporte y ante resistencia. En teoría se puede decir que en la medida en que no se cierra el hueco alcista al que antes hemos hecho referencia, cabe la posibilidad de que hayamos asistido al final de la corrección en este título y por lo tanto, poco a poco, intenta reestructurarse la base en busca de la resistencia de los 18,90 euros y por encima de los 19,70 euros. Como zona de soporte a vigilar, la más importante en este momento no puede ser otro nivel que el hueco alcista de la sesión del 28 de febrero.